En el capítulo 13, en el capítulo 13 del libro de Juan. ¿Encontraron? ¿Cuál es el título? Jesús lava los pies de sus discípulos. Versículo primero. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver a dónde? Y volver al Padre. Versículo, sigue el versículo. A los suyos que estaban en el mundo, los había amado siempre y los amó hasta el fin. Miren ustedes, el Señor Jesús los amó siempre y los amó hasta el fin. O sea, hasta el último día, hasta el final, Jesús los amó. Hay quienes aman a Dios por conveniencia o por periodos. Pero nosotros tenemos que amar a Dios hasta el fin. Amén. Versículo 2. ¿Quién puso en el corazón de Judas que entregara a Jesús? Entonces, Judas le entregó a Jesús por una influencia maligna. ¿Qué tenía Jesús en su corazón? ¿Qué espíritu estaba en el corazón de Jesús? ¿Y qué espíritu? No, 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 ponga atención. ¿Qué espíritu estaba en el corazón del Señor Jesús? ¿Quién estaba en el corazón de Judas? El diablo. ¿Quién entregó a Jesús? Judas. ¿Pero Judas lo hizo influenciado por quién? Por el diablo. La traición de Judas a Jesús se dio porque Satanás encontró brecha, espacio, en el corazón de quién? De Judas. ¿Me doy a entender? Pero en el corazón de Jesús, ¿quién estaba? El Espíritu Santo. Entonces, para que ustedes entiendan aquí, el versículo 2 dice. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto, Jesús que, Jesús que, Jesús que, Jesús que, Jesús que, sabía. Jesús que sabía Jesús que sabía Jesús que sabía usted tiene que guardar esta palabra Jesús que sabía que sabía Jesús que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que a Dios que volvía el Señor Jesucristo sabía que era lo que él sabía de donde vino y hacia donde iba él no vivía como quien no sabe lo que está haciendo, él no vivía como quien vive perdido, como quien despierta sin propósito en la vida y ahí está él porque muchos no tienen propósito, no tienen sentido en la vida, porque no sabe quién es no sabe de donde viene, no sabe hacia donde va ¿me da a entender? entonces para Jesús, cuando él se despertaba en su cuerpo, en su forma humana él se despertaba sabiendo hacia donde sabía él que iba a llegar donde debería de estar porque él estaba viviendo con un propósito él sabía quien él era que Dios le había puesto en su mano por eso usted ve que hay mucha gente ahí pastor que es lo que Dios quiere para mí usted tiene que saber primeramente ¿quién es usted? ¿de donde usted vino? ¿de Dios? ¿hacia donde usted quiere ir? ¿quiere llegar a donde? amén Jesús que sabía y por esta razón él vivía así versículo 4 se levantó de la cena ¿qué hizo? se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos para luego secárselos con la toalla que llevaban la cintura mire usted por favor el señor Jesús estaba sentado él se levantó él agarró como algo una vasija una cubeta no sé lo que era o que era agarró un recipiente con agua en su cintura él tenía ¿una qué? una toalla y ahí usted tiene que entender algo en aquella época en aquella época en aquella época el pueblo de oriente allá donde estaba Jesús el pueblo allá de la Biblia de la época de Jesús de la Biblia el pueblo de oriente tenían una costumbre una tradición ¿cuál es la costumbre? ¿cuál es la tradición? cuando una persona le invita a otra para ir a comer a su casa entonces en aquella época ellos caminaban mucho más que hoy caminaban mucho más que hoy la región en donde vivían era de mucho polvo mucha tierra y piedra para protegerse los pies ellos usaban sandalias entonces era común que cuando uno llegaba de su caminata de donde quiera que hubiera venido entrara a una casa y se lavara ¿qué? los pies primeramente por higiene por cuestiones de higiene para no traer polvo de adentro o de afuera el que lo invitó ¿cómo se llama el que invitó? el anfitrión el que es el dueño de la casa él para mostrar un gesto de amabilidad un gesto de hospitalidad para mostrarse amable hospitalero ¿qué más? cortés ¿qué más? servicial para honrarle a una persona él entonces le ofrecía a esta persona uno de sus empleados funcionarios funcionarios trabajadores esclavos criados siervos para que lavara los pies pongan atención por favor en una casa trabajaban personas que cocinaban en una casa trabajaban personas que cuidaban de los animales trabajaban personas que servían la mesa y el peor o el trabajo considerado el más bajo el más humillante el más sencillo y humillante que entre los propios empleados trabajadores criados siervos y esclavos era el más ¿cómo se dice la palabra? más bajo el más o sea era menos que cocinar era menos que servir la mesa era menos que limpiar era menos que todo era lavar los pies de los que llegaban se agarraba el menor de los siervos el siervo más más siervo porque para ellos es algo humillante lavar ¿qué? los pies de otra persona es algo que le toca ser los siervos y entre los siervos trabajadores de una casa de una familia empleados le toca al empleado más bajo de todos el más 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 mozo más chacho me explico porque usted sabe que también entre los trabajadores siervos y esclavos hay una jerarquía hay el encargado hay el supervisor hay aquel no así hay aquel que así no ese aquí cualquiera lo puede hacer entonces quedaba una persona para cada cosa uno servía la mesa otro cocinaba otro limpiaba otro cuidaba los animales y le sobraba para el que era el más así rebajado de todos el menorcito de todos lavar los pies de los que llegaban supongamos que yo le invito a usted para que venga a mi casa en esta época en el oriente a comer entonces yo para honrarle a usted que vino en su caminata yo le recibo le doy un beso así es un beso y agarro si le quiero honrar mucho 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 era una costumbre agarrar su manto una túnica como si fuera un saco estirar en el piso para que usted pise y llamaría ¿quién? el peor siervo que tengo el esclavo de esclavos y le diría lava los pies porque no yo no tocaría no sé si me entiende uno no toca en los pies ¿será que ustedes no entienden? ahí este siervo venía con la toalla lavaba los pies de este hombre algo muy humillante y este hombre o la mujer que fuera a comer a cenar pasaría si en una casa no hubiera un siervo entonces la propia persona cuando llegara a la casa tenía o al lugar donde estaba tenía que limpiar solita quitar sus sandalias y lavarse sus pies porque primero era por higiene no podía llevar el polvo para dentro y segundo era por cuidar de los pies que era no tenía coche como hoy se caminaba mucho más hasta días para llegar a algún lugar ¿quién me está comprendiendo? ahora lucha contra su sueño por favor para que usted entienda ellos en aquella época cuando se sentaban para comer no era como los días de hoy hoy nos sentamos para comer en una mesa y la mesa cubre nos tapa para que los pies o ustedes ven los pies de las demás personas las mesas que usamos nosotros nos sentamos en ellas y no vemos los pies de los demás y en aquella época las personas se sentaban ¿cómo? en el piso con los pies dependiendo hacia quién yo estoy con quien estoy sentado ellos van a ver hasta la parte de la planta de mis pies ¿me explico? todos veían unos a los pies de los otros ¿se me da entender? y se veía que estaba sucio mugroso con cadios micose unha encarnada se veía todo porque quitaba la sandália ¿como qué? entonces todos veían el pie del otro ¿me da entender? no era como yo cubrimos el pie en aquella época usaban sandália nadie usaba botas o sapatos era sandália y ahí usted va entender por qué les estoy hablando de eso porque cuando se sentaban a la mesa todos veían y estaban con sus pies como limpios porque antes ya fue lavado si no hubiera un siervo en esta casa un esclavo cada quien lavaba su propio pie pero era normal que si alguien le invitara a otro pediría o pedía que su esclavo lavara los pies a esa persona ¿me da entender? el señor jesús llamó a todos los discípulos para cenar y entre todos los discípulos ¿quién estaba ahí? Judas ¿quién estaba en el corazón de Judas? el diablo ¿el señor jesús sabía? sabía pero el señor jesús lavó los pies de Judas la biblia dice que el señor jesús lavó los pies de todos incluso de Judas aún con su corazón lleno de quién del diablo les voy a explicar el señor jesús llamó a todos para cenar todos se sentaron yo me imagino la escena que cuando todos se sentaron el señor jesús empezó a mirar los pies de todos Tomás Felipe Santiago Juan Pedro y todos con los pies como sucios sucios porque en esta casa no había que un siervo entonces todos fueron y se sentaron para comer con los pies sucios de la nada el señor jesús se levanta se quita el manto que representaba su autoridad representaba que él era el maestro que él era el mero mero allí de ellos quita su manto agarra una toalla va por una cubeta un poquito de agua y empieza a llamar Tomás Felipe y empezó a lavar los pies a quienes a todos los discípulos y esto era algo considerado barrísimo era normal en aquella época que por lo menos un discípulo le lavasse los pies a su rabino a su maestro a lo que le discipulaba pero jamás jamás que un discípulo fuera sus pies lavados por su maestro no sé si me doy entender gente están comprendiendo ahí el señor jesús empezó a lavar el pie de todos vean ustedes ahí el versículo cual es el versículo que sigue seis cuando llegó a Simón Pedro este le dijo señor tú me lava los pies respondió jesús y le dijo lo que yo hago no lo entiendes ahora pero lo entenderás después porque ellos no entendían porque Pedro quedó así señor tú me vas a lavar los pies por qué porque porque jesús dijo lo que yo estoy haciendo tú no entiendes ahora pero lo entenderás después porque porque era de encontrar la costumbre iba de encontrar la tradición algo que nunca había hecho era una regla que no existía era completamente algo que ellos no entendían como hacer él es el maestro y no lava los pies ustedes empiezan a pensar ustedes van a ver porque había una rivalidad porque todos estaban con los pies sucios en la casa donde estaban no había un siervo nadie se propuso a lavar el pie uno del otro todos vieron que todos estaban con los pies sucios incluso jesús tenía sus pies sucios pero nadie quiso que porque porque ellos no creían ser para ellos lavar pies porque lavar pies era algo de quién o de quién es de siervos de criados de esclavos están comprendiendo Pedro dijo tú me lavas los pies señor versículo 8 Pedro dijo jamás me lavarás los pies y Jesús le respondió si no te los lavo no tendrás parte conmigo Simón Pedro le dijo entonces señor lávame no solamente los pies sino también las manos la cabeza la oreja el brazo todo ve usted como Pedro era una persona de extremo hay mucha gente que es igual que Pedro primero dijo así señor tú me lavas los pies no tú no me vas a lavar los pies es un orgullo ¿se sabía de eso? no tú no me vas a lavar los pies porque tú no eres digno de lavar los pies Jesús dijo así Pedro si no extremo del siguiente hay quienes son así ay pastor yo estoy haciendo todo bien entonces yo estoy totalmente Dios comete un error ahora yo soy totalmente el diablo no consigue encontrar un equilibrio es extremista me doy entender dice más ahí que versículo versículo 9 Simón Pedro le dijo entonces señor lávame no solamente los pies sino todo 10 Jesús le dijo el que está lavado no necesita más que lavarse los pies pues está todo limpio es decir antes de venir a cenar ya habías bañado solamente los pies nada más los demás están limpios y ustedes están limpios aunque no todos y es que él sabía limpios después de lavar los pies Jesús tomó su manto volvió a la mesa y les dijo saben lo que he hecho con ustedes ustedes me llaman que maestro y que y señor y dicen bien porque lo soy pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies unos a otros porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes también ustedes que lo hagan el señor jesús decidió enseñar con ejemplo ahora ustedes vean él dijo así ustedes dicen que yo soy maestro dicen que soy señor y dicen bien porque lo soy pero yo les estoy enseñando con ejemplo lo que yo hice que ahorita es el siguiente todos ustedes estaban con los pies sucios ninguno de ustedes se creen dignos o no creen ustedes no creen poder lavar los pies de otros porque ustedes se creen mejores que siervos que esclavos pero yo que soy señor yo que soy maestro me quité el manto o sea yo barré mi nivel yo quité todo título toda autoridad que yo tengo me quité el manto porque en aquella época sólo usaba túnicas y ropas mantos quien tenía autoridad los esclavos no usaban nada los siervos los trabajadores de la casa no usaban manto entonces jesús quitó la ropa el manto que tenía se hizo siervo y fue lavar los pies de sus discípulos incluso de rudas él no solamente lavó los pies de aquellos a quien le amaba de quien le estaba haciendo todo bien de quien le estaba siguiendo él incluso lavó los pies de aquel que después con su pie le pisoteó ustedes vean que hasta el último momento el señor jesús le estaba dando chance de cambiar chance de arrepentirse rudas tenía satanás en su corazón ya estaba él determinado en traicionar a jesús pero el señor jesús nunca vino y dijo así rudas yo sé que estás haciendo nunca hoy en día somos muy selectivos sabe que es ser selectivos o sea con esta persona hablo porque ella me habla bien con esta no porque esta habló mal de mí no con esta aquí yo no voy a hablar porque esta aquí también me hizo daño esta aquí yo no voy a tratar bien porque esta persona aquí ella es sante este aquí es homosexual este aquí es así Jesús lavó el pie de quien le traicionó lavó el pie de aquel que traía demonios dentro de su corazón y él ya sabía que aquella persona estaba demoniado iba a traicionar pero él hizo lo que tenía que hacer no hizo una diferencia una separación una distinción me explico pero nosotros somos así sólo lavo los pies de quien lavar los pies es servir es bajar mi nivel para servir a otro me doy entender con el ejemplo él dijo que era lo que él quería fue una de las últimas enseñanzas de Jesús ya había tres años él estado con el pueblo y él dijo yo lavé los pies de ustedes porque ustedes todavía no aprendieron a ser que siervos todos están con los pies sucios porque en esta casa no hay siervo no hay quienes se proponen a levantarse y a rebajarse o a disminuirse o a humillarse para poder servir a otro porque ustedes no creen que los otros son dignos de la servidumbre de ustedes del servicio de ustedes si me explico era normal cuando una persona llegaba a la casa invitada por otra entonces lavaría los pies ustedes conocen la historia de la mujer que lavó los pies de jesús con cabello es lucas capítulo 7 lucas capítulo 7 un hombre fariseu está escrito en la pantalla no está no lucas capítulo 7 ahí uno de los fariseus uno de que eres fariseus quienes eran los fariseus uno de los fariseus aquellos hombres de túnica conocedores de la torad de la ley judía aquellos hombres que se consideraban elegidos porque fariseu significa eso elegido uno de los fariseus invitó a jesús a comer se le invitó a jesús a comer que debería como como él debería de recibir a jesús se le invitó a jesús a comer como él debería de recibir a jesús lavar los pies es el mínimo se le quisiera honrar a jesús poner para jesús pisar y besar su rostro uno de los fariseos invitó a jesús a comer así que jesús fue a la casa del fariseu y se sentó en donde se sentó en la mesa que cubre los pies no se sentó en la mesa en la que los pies quedan visibles cuando una mujer de la ciudad que era pecadora se enteró de que jesús estaba a la mesa en la casa del fariseu llegó con un frasco de que de alabastro lleno de perfume llorando se arrojó a los pies de jesús y comenzó a banhar los con qué con lágrimas y a secarlos con sus cabellos también se los besaba y los un ría con qué mire usted aquella mujer empezó a escuchar a jesús y entonces encontró salvación el perdón que necesitaba sentido la vida que ella quería y encontró en jesús la vida eterna y recibió la paz y tuvo su experiencia con dios por medio de las palabras de jesús y fue transformada y ahí dice aquí pásale por favor cuando el fariseu que lo había invitado convidado vio esto pensó si este fuera profeta sabría que la mujer que lo está tocando es una qué pecadora pasa entonces volvió la mujer y le dijo a jesús 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 le dijo al hombre que lo había invitado mira esta mujer pasa cuando llegué a tu no me dices que agua para lavarme los pies pero esta que está haciendo los ha bañado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos tú no me diste un beso pero esta no ha dejado de besar los pies desde que entré no ungiste mi cabeza con aceite pero esta me ha ungido está ungiendo está ungir está mal escrito pero esta me está ungiendo los pies con perfume pasa por eso te digo que sus muchos pecados son perdonados porque amó mucho pero a quien poco se le perdona poco ama ahí ustedes ve aquel hombre le invitó a jesús todos estaban con los pies limpios aquella mujer cuando vio a jesús sentado en la mesa con los pies sucios como puede este hombre me transformó la vida todos están con los pies limpios pero por que lo dejaron con los pies sucios como lo recibir así de cualquier manera ella agarró un jarro de alabastro de perfume y se arrojó los pies de él nadie va a hacer yo voy a hacer y empezó a lavar los pies y no solo lavar empezó a llorar y a besar los pies el pie que todos rechazaron que todos no quisieron limpiar que incluso el fariseu que debería de haberlo recibido con honra lo rechazó jesús dijo tú eres hipócrita esta mujer mira lo que está haciendo desde que llegué hasta ahora me lavaste los pies pero tu manera lavar los pies es algo sucio es algo bajo para ellos en el oriente humillante humillante entonces el señor jesús nos quiere enseñar el siguiente que nosotros debemos de lavar los pies unos que significa eso yo tengo que humillarme si necesario humillarme ser avergonzado para servir a otra persona y no solamente servir a los que yo quiero servir sino servir también a aquellos que parecen o aparentan no merecer es la mujer que sirve al marido que es borracho pero él no merece pero tiene que lavar los pies lavar los pies no es limpiar los pies no es servir es rebajarse es humillarse pero servir do entender el señor jesús dijo así ustedes me dicen que yo soy el señor y el maestro todos quieren ser señor para mandar para comandar para estar al frente todos quieren ser señor para que sean servidos todos quieren ser maestro todos quieren enseñar todos quieren hablar su punto de vista su interpretación todos quieren ser maestro y enseñar así 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 pero hay pocas personas queriendo agarrar una cubeta y un poco de agua para servir a los demás me do entender ay pastor yo quiero ser visto yo quiero predicar para que todos me vean mejor agarra una cubeta una toalla y agua vaya servir a los demás vaya humillarse amén lava los pies a los demás él que es dios se vazió de todo poder se hizo hombre para poder servir y nosotros queremos nos llenar de poder para ser dios tenemos que lavar los pies unos a los otros por eso va a ver en la iglesia un montón de gente que solamente el señor no quiere servir no quiere ser evangelista no quiere ser pastor es que no quiere que quere entonces que quere que que jesús limpiando sus pies usted no entendió nada del evangelio usted no conoce el espíritu santo usted no sabe quem es jesús usted tiene un espíritu engañador en su mente usted tiene que liberarse primeiramente porque aquella mujer era pecadora era pero ella recibió de jesús el poder la palabra y cuando ella recibió entonces ella imediatamente pensó como dejaron él así no voy agarrar agua no voy derramar aquí a sus pies y pasa a servir a los demás ahí ustedes vean los discípulos seguían a jesús por tres años cuando limpiar el pie de Pedro no de Juan yo no limpio el pie de Andrés no no voy a limpiar el pie de Andrés es como aquí nosotros no yo servir no yo respeto al pastor porque es el pastor pero este miembro aquí no está mal está mal deberíamos servir unos a otros servir servicio servicio no es ser visto es ser vicio es hacer algo para otro ni que sea necesario que yo me rebaje me humille la verdad es que cuando nos sentimos avergonzados por algo es porque no nos humillamos a nosotros resistimos a la humillación nos sentimos avergonzados pero cuando nos humillamos nos vaciamos no tenemos dificultad en servir de llevar tortas para la gente en el hospital de evangelizar en la colonia de ser tomado como motivo de burla por las personas por la propia familia yo sirvo a amén aquele que era maestro y señor se hizo siervo se hizo siervo lavó los pies de los demás no solamente de los buenos hasta de Judas con corazón lleno de demonios amén rapaz tengo un familiar que es santero lavo los pies sirva sirva rapaz trabajo con gente incrédula sirva a los demás ah pasó pero me voy a humillar me van a burlar y usted quiere ser dios sea siervo sirva sea humillado quita su manto quita ese manto quita ese manto no existe ay soy pastor este es mi cargo en la iglesia no existe eso quita este manto arrodille se lava los pelos demás sirva a los demás y los que le sirvan el padre honrará amén póngase de pie era la costumbre de los discípulos hacer este lavar de pies a fin de limpiarlos de la suciedad de las calles pero ese era un trabajo para un siervo pero los discípulos no tenían siervos no tenían esclavos y ninguno de ellos quería encorvarse para hacer esta humillante tarea ay pastor es tan humillante para mí limpiar el banho de la iglesia es tan humillante para mí salir a evangelizar es tan humillante para mí pastor publicar algo en mis redes sociales de la iglesia ay pastor es tan humillante para mí hablar de jesús a mi familia usted está igual que los discípulos cuando cuando el señor jesús quitó su vestidura su manto empezó a lavar los pies de aquellos hombres el corazón de ellos fue tocado él había declarado ser el hijo de dios y el hecho de ser el hijo de dios y encorvarse para hacer un trabajo de un siervo lo avergonzaba otro día yo voy a predicar tal vez el domingo hable sobre eso o otro día me recuerden por favor de una cosa que para mí es muy real cuál es el problema de la idolatría cuál es el problema de la idolatría un ejemplo es pecado que a usted le guste un equipo de fútbol que usted ame un equipo de fútbol que a usted le guste un cantante que a usted le guste un famoso un artista es pecado que usted ame a esas personas es pecado que usted ame Alejandro Fernández cuál es el otro el principito no como se llama José José es pecado es pecado que yo ame a un equipo de fútbol es pecado gente sí o no el problema de la idolatría es el siguiente aquellos ídolos aquellas imágenes que mucha gente tiene esos son los menos problemáticos porque porque estos son imágenes que si le pegamos si derriba se rompe los peores ídolos son aquellos que están donde que no tienen material para romperlo no hay ningún problema que a usted le guste que a usted le 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 te ame las cosas de este mundo no hay ningún problema el problema es cuando usted ama estas cosas más que a jesús me explico hay algún problema si yo tengo un perro y amo a este perro si yo amo a mi esposa tengo algún problema no si yo tengo mis hijos yo tengo algún problema si los amo no pero la pregunta de jesús va ser la siguiente por qué tú no pudiste amarme más que estas cosas por qué tiene estas cosas por qué es tan difícil para ti amarme más que esto por qué no puedes por qué no puedes amarme más que esto por qué amas estas cosas o estas personas más que a mí ese es el problema por qué no me puedes amar más que esto y renunciar a esas cosas ese es el problema de la idolatría que tome el amén el texto dijo o dice que antes de Jesús hacer esto él quitó su manto mostrando su buena voluntad para humillarse y rebajarse o disminuirse a cualquier nivel para alcanzar sus seguidores o sea no importa lo que yo tenga que pasar como me lo van a tomar a mí no me importa la vergüenza la humillación para alcanzar a los seguidores entonces como si todo no fuera el suficiente sabiendo perfectamente bien lo que estaba en el corazón de Judas él llamó a Judas también igual que a los demás no le trató diferente y lavó sus pies que era eso dándole chance de cambiar pero Judas no quiso cambiar eso es lo que pasa cuando insistimos ahí Dios ya usó una palabra en la bíblia Dios ya usó la televisión Dios usó hasta la novela que usted estaba viendo Dios usó una película Dios usó el obispo Dios el pastor de la iglesia Dios usó su bebé usted tiene bebé el perro ladró y usted entendió lo que Dios usó un montón de personas para decirle lo que no es o que no debería de ser hay uno que insiste igual que Judas se ahorcó de tan demoniado que se puso todos nosotros aquí podemos pecar pero Dios nos da chance de cambiar si no cambiamos prepárese prepárese porque eso va a ser nuestra ruina uno de los mayores castigos de Dios para una persona cuál es uno de los dejarlo hacer lo que quiere cuando Dios decide ya que quieres tanto haz lo que tú quieres y uno haciendo lo que quiere se reventa se destruye mientras Dios ama una persona está allí como que insistía peleando y usa uno y usa otro y usa mente y un montón de cosas para ayudarle pero cuando Dios también se enfada se harta el mayor castigo de Dios es dejar que usted haga lo que usted quiera ustedes no dicen amén no última cosa cuan bajo usted está dispuesto a ir por el bien de otras personas cuál fue la última vez que usted quitó su manto usted venceu sus apariencias su ego su postura su título su cualquier cosa para poder alcanzar y ayudar las necesidades de los que están a su alrededor cuál fue la última vez que usted tuvo que humillar se hacer lo que no quería por el bien de otra persona para servir pero para servir para la gloria de Dios ay pastor yo tengo un familiar vicioso él quiere tanto comprar crack yo fui compré crack para él es eso no servir es amar servir es ayudar servir es no importa quem seas yo te voy a servir te o ayudar ni que eso parezca humillante para mí quem compreendeu ahí por esta razón que todos ustedes tienen que estar en algún grupo de la iglesia tienen que errar de ser sus miembros visitantes miembros sin compromiso Dios Dios no quiere su diezmo sin compromiso no Él quiere su vida usted tiene que involucrar con la iglesia amén pastor pero yo no sé como hacer no importa usted va servir lavar los pies ayudar a otros aunque sea humillante para nosotros pero no es humillante si Jesús lo hizo para dar el ejemplo vamos a seguir su ejemplo me do entender yo sé que no es fácil los pies unos de los otros pero Jesús fue y eso lo que nadie quería porque Jesús no le importaba lo que la gente pensaba o decía él sabía quién era para dónde iba de dónde vino pero nosotros tenemos estas crises de que no puede hacer eso porque es que usted tiene que liberarse del satanás que está dentro de su corazón igual que Judas y Judas haciendo pé de cura con Jesús y con aquel mismo pie después de pisoteo a Jesús mediten sobre eso sirvan vamos a servir unos a otros amén vamos a humillarse a nosotros mismos